Lo que había comenzado como una posibilidad finalmente y lamentablemente se ha concretado que es esta retención de servicios que estarían cumpliendo a partir de las 5 de la mañana del día jueves los choferes del transporte público de pasajeros de Patagonia a Argentina. Finalmente no llegó el dinero de subsidios y del transporte educativo gratuito que debía depositar provincia en las cuentas de la empresa. La empresa de esta manera tampoco ha acreditado los salarios a los trabajadores del mes de agosto y por ese motivo habrá una nueva retención de servicios a partir de la jornada de mañana. Hasta ahora no hay ningún tipo de novedad con el tema del depósito, del pago de los sueldos y hoy a la mañana tuvimos una comunicación con la empresa donde me dijeron que ellos no habían recibido ningún tipo de depósito. En el transcurso del día tampoco hemos tenido ningún tipo de novedad, así que a partir de eso, a partir de mañana nosotros vamos a empezar con una retención de servicios a las 5 de la mañana. Cansa, es cansador todos los meses tener que pasar por lo mismo, la misma situación, el no pago de los sueldos, el tener que esperar, el tener que pagar las cosas con atraso, o sea, es una situación cansadora. Pensamos que este mes iba a ser diferente por la situación que se dio el mes pasado de las reuniones que hubo en provincia, con empresa, con municipalidad y provincia, donde habían llegado a un acuerdo, se ve que no se cumplió. Y volvemos a estar de la misma manera que estamos siempre. Lamentablemente nosotros tenemos que tomar nuestras medidas como para poder cobrar nuestro sueldo. Bueno, mañana vamos a empezar con nuestra medida, que es una retención de servicios, y ver hasta dónde vamos a llegar, porque, digo, esto no da para más. En realidad es así, no da para más, todos los meses la misma historia, todos los meses la gente se enoja con nosotros, todos los meses la misma historia, dejamos mucha gente a patas, pero es la realidad que tenemos hoy y, bueno, nada, la que vivimos todos los meses. Realmente es una situación cansadora. Lo que pasa es que no está en nosotros la solución. Si tuviera en nosotros la solución yo creo que ya hubiera estado... O sea, no es que somos mágicos, pero si fuera nuestra solución no hubiéramos encontrado la vuelta. Hoy la solución no la tenemos nosotros. La solución la tienen otras personas y, bueno, nada, lo que yo digo todos los meses. Lo que decía hasta el mes pasado, que se junden las partes, que hablen, que dialoguen, que se pongan de acuerdo como para solucionar la problemática del transporte. Se juntaron, llegaron a un acuerdo y llegamos a fin de mes y estamos en la misma situación. O sea, no sirvió porque lo vemos reflejado en lo que va a pasar mañana. Otra vez, retención de servicios de los choferes por falta de pago de sueldo.